Queridos amigos de los medios de comunicación, reciban el saludo y el abrazo de la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo por haber acudido a nuestra invitación. Sí, el propósito de esta rueda de prensa es precisamente dar a conocer ciertos detalles de lo que será el tercer encuentro internacional de literatura infantil y juvenil, que en este año lo estamos coorganizando con la Casa de la Cultura y la Universidad Nacional de Chimborazo, cuya facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías está cumpliendo sus bodas de oro de vida institucional. Queremos reiterar el agradecimiento y bueno, contamos con la presencia de la doctora Amparito Casó, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, la doctora Genoveva Ponce, que es catedrática de la Universidad de la Universidad Nacional de Chimborazo y es la organizadora de este encuentro, es la coordinadora general desde la primera edición del encuentro internacional de literatura infantil y juvenil. Hemos creído conveniente mantener este proyecto y entrumbarlo con otras perspectivas, considerando que el tema de la lectura y la producción de literatura infantil y juvenil necesita mucho apoyo de todos los sectores vinculados con la educación y la cultura y por eso es que se procura traer personas de diferentes nacionalidades que tienen mucho conocimiento sobre el tema y tienen las propuestas necesarias como para que podamos ir haciendo mejoras continuas y actualizaciones en este campo. Pues bien, les dejo por dar más.